A la derecha es un ratón delgado, es decir, no diabético. Como podrán ver, cuando existe diabetes hay aumento de las células beta. A este ratón se le dio citagliptina y observen, hubo aumento de células beta y disminución de células alfa. Esa es una buena promesa para el ser humano, sin embargo, hay ratones de dos patas, hay ratones de dos patas, pero bueno, no es comprobable esto en el humano todavía. Observen que cuando se da rociglitazona, sí hay aumento de células beta, pero permanece en las células alfa. Cuando se da sulfonilurea, aumentan alfa, disminuyen beta. Cuando se da citagliptina, aumentan beta y disminuyen alfa. Es en este momento el único fármaco en México que pudiera lograr tener ese tipo de efecto que se encuentra autorizado en México. Existe citagliptina, existe bilagliptina en el mercado, ambas tienen sus indicaciones. Cuando uno habla de diabetes y todo este proceso, y así de rápido, uno se queda así. Así como que, bueno, ¿y ahora para dónde voy? La realidad es que existen los medicamentos. Lo interesante es, ¿lo ocupo, no lo ocupo, cuándo lo ocupo o por qué lo ocupo? Lo importante es que no nos esperemos a ver a nuestro paciente así, para que tomemos la mejor decisión terapéutica. Claro, tampoco porque salgo un nuevo medicamento perdamos la cabeza. Tenemos que seleccionar cuál es el mejor medicamento para cada tipo de paciente. Sé que está muy largo el nombre, se los voy a resumir. Se trata únicamente de un grupo de pacientes que estaban tomando sulfonilurea sola, unos que estaban tomando sulfonilurea y metformina y que no estaban bien controlados. Básicamente lo que quiero demostrarles es qué sucede cuando al paciente con sulfonilurea, que en este caso era glimepirida, se le agregó citagliptina. Lo que encontramos es que citagliptina mejora la hemoglobina glucosilada, cuando al paciente que estaba tomando glimepirida se le agregó citagliptina. Quiere decir que fue una excelente segunda medida terapéutica. Cuando el paciente estaba con glimepirida y metformina y se agregó citagliptina, también mejoró notablemente el control metabólico del paciente. Quiere decir que como monoterapia es excelente, como terapia combinada con metformina logra controlar al paciente en un lapso de aproximadamente 3 meses, y cuando se combina en triple esquema terapéutico también. Entonces pudiera ser una opción terapéutica incluso antes de agregar la insulina a los pacientes. La medicina se tiene que basar en evidencia, no en la experiencia. Entonces si sabemos que los fármacos actuales no nos han sido tan útiles, tenemos que tomar las medidas terapéuticas para lograr que mi paciente se controle rápido. ¿Cómo? Mejorando la disfunción del islote pancrático, aumentando la secreción de la insulina y disminuyendo la secreción de glucagón. Cumplimos el primer objetivo. Disminuir la gluconogénesis hepática. Se cubre con la metformina y con citagliptina, el segundo objetivo terapéutico. Y disminución de la resistencia a la insulina. Que sabemos lo hace la metformina. ¿Cómo? Quién sabe, pero lo hace. Y entonces se cubren los tres objetivos terapéuticos de la diabetes mellitus. Sin los efectos secundarios de otras combinaciones, como es aumento de peso e hipoglucemia que tienen las sulfonilureas. Y obviamente de aumento de peso, edema o el riesgo de insuficiencia cardíaca que pueden tener las glitasonas. Que tienen su indicación precisa en el paciente, sobre todo el paciente diabético con alteraciones cardiovasculares. Sabemos muy bien que existe el mejor medicamento. Las soluciones técnicas no siempre pueden ser bien implantadas. Mi esposa odio cuando pongo este esquema, pero es cierto. Sabemos muy bien que el hecho de que el medicamento funcione en los protocolos de estudio, no quiere decir que funcione en mi paciente. Sabemos que lo que funciona en un paciente, no por fuerza funciona en los dos. Y no solamente eso. Tenemos que elegir la herramienta adecuada para cada paciente. Si mi paciente tiene una diabetes con una hemoglobina glucosilada arriba de 11, y está en cetoacidosis diabética, no le voy a dar citagliptina. Pero si es un paciente que es obeso y que puede controlarse muy bien en monoterapia o en terapia combinada con metformina, elijamos cuál es el mejor medicamento. Sabemos que hay pacientes esperando el medicamento perfecto. Lo malo es que también hay médicos que lo están esperando. Entonces, empecemos ahora a tomar las mejores decisiones. Para todos aquellos que trabajamos con pacientes con diabetes, sabemos que hay que acostumbrarnos a trabajar bajo presión. Pero no solamente eso. Cuando iniciemos una terapia en un paciente con diabetes, tenemos que ir hasta el fin. Y hacer que mi paciente se controle rápido y tratar el proceso fisiopatológico del paciente con diabetes. Muchas gracias por su atención.